Hola nuevamente chicos, bienvenidos a la siguiente edición de Left 4 Dead 2 Después de haberme tranquilizado un poco Que por cierto pasaron como unos días Si a mi se me pasa bien rápido el coraje después de unos días Ya estamos en esta parte de la campaña que es el barrio francés Que por general es una campaña muy difícil Y aparte la tenemos en avanzado Que lo hace más complicado aún Déjenme decir, bueno mientras les voy platicando Ah si, para los que no entiendan por qué O no han visto el video anterior Les recomiendo que vayan Y por si se pregunta por qué estoy descansado del coraje Es porque en la campaña anterior Me enojé un poco porque Es que les juro que esa parte del cementerio es muy difícil El pedo es que ni siquiera había llegado a esa parte O sea me mataron cuando todavía ni siquiera estaba cruzando Es que Es un fastidio la verdad Y aquí no sé si Ay no hay balas en serio Ay 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 mi guitarra Yo pensé que si había balas Por eso estaba disparando la idiota Hola Nunca creí que no fuera a haber balas Ok Ahora si vamos a cualquier día Es que yo apenas Empezó a la parte del cementerio Y no Ay No habíamos ni siquiera llegado a esa parte Y ya me estaban matando Sobre todo El jockey Y el smoker No voy a empezar a hacer corajes Porque Vamos empezando Y no quiero empezar Hola No quiero hacer cojas Ahorita Oh ya Rápido sandwich Hola 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 Mira Un groso Charger Ok Hola Esta arma me gusta Ah en serio Le Ah Oh Orale Ok ok Ya estamos Ay 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 Ah mira Que espera 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 Aquí di algo Esa Que agarré No 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 Que Ni pedo No quería A ver Ah Puedo Se fue Ah Que pedo Ni lo Ni lo vi No Ya no Puedo Ah Mira voy a gastar esas balas A ver Adiós Adiós Die A ver si por ahí Me encuentro Otra arma De esas Ok El smoke Esta por aquí Ya vi Lespiter Hola Headshot No Pues Quítate A la verga Ora 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 Oh Ya me quitaron Lespiter Orale Orale Jingle Jingle No Se metan A mi camino Ahora Mueran Ya no Se me quedan Tres Jajajaj No Bueno Es que Quien sabe Si es el mismo Ok La witch Creo que se metió Ahí Pero A ver Déjenme Metre Adiós Y El diabolo La voy a expreciar Lo estúpido Ok Ahora si Voy por mi arma Que quise Desde el inicio Gracias Ah mira Uy ¿Qué? Yo Si le doy un balazo Lolo Me empieza A atacar Pero ustedes Le dan un balazo Y nada Eso es injusticia Injusticia Señores Ah mira Una pokebola Una Ok Ay Ay Fuera luces No quiero molestar A la witch No No hay nada bueno No hay nada bueno Ah ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿En serio me llegó Los fragmentos De la explosión Acá? Ay Qué rayos Hola Adiós Hay un smoker Hola Lo escucho Fuera Hola Pueden salir Por aquí Está arriba Ya lo Escuche Tengo No No Ayúdame Perros Gracias Orale Pokebola Yo te elijo Bien Tomo Tomo mi Voluntad Y llevámanos Lo malo de esa arma Es que tarda mucho en cargar Subete No vi al puto hunter Lleguenle perro Ay No sé que le estoy disparando Pero le Digo Golpeando Pero estoy golpeando algo El segurito Orale Más o menos que Otra vez Quítate Maldita sea La 47 Hola Pues el que se queme Pues se quemó Aquí abajo Oh Oh Nadie se quema Nadie se quema Ay Hola Muere 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 Gracias ¿Es una prueba de balas? Sí Ay Ay Hola ¿De qué hay build? Por si alguien quiere Ya escuché La espita por acá No Escuché Tank No No se vayan para allá Estúpidos Órale Ahí se quedan Ay ¿Dónde está? ¿Qué? Ah No lo No se veía Juro Juro eh Chicos Les juro que no los vi Que no había el tan Había tanto fuego Que no se veía Ok Perdimos botiquines A los estúpidos Porque ustedes Se decidieron Ir para adelante Vente para atrás De ver a los bots Que ustedes están Medio mecos Estas no son culpas mías Son culpas de los bots Que se meten En medio del Ok La build La bomba casera Me va a hacer falta Ok Muere Hola Hola Adiós 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 Quítate Adiós Aquí van las Gracias Adiós Adiós Órale Quítate Decaí encima Ah huevo Ok Aquí tenemos Varias molotov Ok Si hay varias molotov Quítate Nos podríamos quedar aquí Pero también estamos Espresos de que Nos ataca el charger Órale Órale ¿Por dónde Más Hola Me gusta que Nomás les caigo Encima de la cabeza Y se mueren Ajajaj Ay 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 Mmm Órale Aquí hay más zombies Déjenme Me los mato Ok Yo se los dejo Ok Viene la parte Complicada Cargando No se murió En serio Ya Ok Viene la parte Complicada Así que Vale Vale ¿Listos? Sí Sí Pues Corra Pues Corran Que ahí vienen Los perros ¿Vienen conmigo? Sí Ya vienen conmigo Ok Ok Aquí estamos bien ¿Dónde está el smoker? Ok Voy a agarrar Ya lo estoy Espechando el smoker Pero no sé dónde está No sé dónde está No Ah No Ya me separe No Ya me separaron ¿Quién me voy a quedar? Sin que se me dé Oh Quítate Ok Necesitan ayuda Ah Quítate la verga No 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 Vamos al pie, vámonos No manches No manches No manches Yo soy el principal Yo me voy a curar Ustedes se van a quedar a esperar Ustedes se van a tener que esperar O hasta que encuentre algo para ustedes Que bueno que me puse las píldoras Si no, no lo hubiera contado Que bueno que me puse las píldoras Uy, es que hay un boomer y una spitter Al menos hay botiquín Me va a salir la p... Uy Quítense ¡Órale! Me bajó el perro la mitad ¿De dónde? Ay, salió de aquí, vale Ok, voy a buscar algo para ustedes Yo no la necesito Porque tengo... Voy a curar a Couch Si encuentro algo, voy a curar primero a Couch Ok No se preocupen No se preocupen, no se preocupen Ahorita yo les consigo algo No se preocupen Creo que aquí abajo hay algo No importa si me tardo Hola Ah, no se mueren Adiós Ay, Hiroi Yoki Hola Me va a salir de ahí ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Pierra madre! ¿Por qué se cruzan? ¿Por qué carajos se cruzan? Cuando yo voy a disparar ¡Estáis locos! ¡Uy! Hay que hay pil... Hay que haber algo para ustedes, amiguitos ¡Molotovs! ¡Ah! ¡Cargando! ¡Ya te curaré! A ver, ya consiguias Bueno ¡Ah! Ahora yo soy el que está mal Vaya, vaya ¡No, no pido motosierra! ¡Vaya, resulta que yo soy el que está jodido! ¡Vaya, vaya! Ya la vi en la bume ¡Vamos! ¡Gracias! Ok, ok ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Te sorprendí! A ver, necesito píldora O algo, lo que sea ¡No voy a salir! ¡Ya sabía! Porque sé que El primero que sale Es el primero que agarra Y si no sale, pues Va y lo atrapa Ok Sé que esta campaña Sí está un poquito larga Pero Entiéndalo Es mucha presión Y ahorita sigue la del puente ¡Ah! ¡Esa me caga! ¿Dónde estoy? Hola Necesito algo Cualquiera Para curar Algo Que me den Para curarme Para ver ¿Ven? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muere! Ok Ok Lo bueno es que Ya pasamos La parte más ¡Ah! ¡Muere, perro! ¡Ni lo escuché al perro! ¿Cómo un carajo? ¡Oh, oh! ¡Viene horda! ¡Ah! ¡Ve** ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Esto es un matante! Ok 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 ¡Está una bomba! ¡Ay! ¡Me va a salir una Boomer aquí! Y aquí está la Boomer ¿Qué? ¿En serio ¿Estaba arriba de mí? Digo ¿Abajo de mí? ¡Muere! ¡Déjame abajo! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Dime algo! ¿Dónde está el...? ¡Ah! ¡Kero un Charger! ¡Vengan amigos! ¡Perros! ¡Ah! ¡Ya! ¡Pero! ¡Llegamos! Más 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 me voy a morir Por favor Muere Que te están agarrando Perro Yo veo algo aquí para mi Quítamelo Perro Muere No mames, estoy peor ahora Ya, en serio Ya, en serio, denme algo Puede que ya está cerca, pero no mames ¿Qué? Ayúdenme, perros Ya Vámonos Ya estamos cerca del refugio Ya estamos cerca, ya estamos cerca Ya, mero, llegamos Quítanse Y vi toda la perra, burra Ya Muere Muere Adiós Pues quítanse a la verga No me digas Dame Me voy a quedar con uno Ha funcionado Gracias Cierrate, sesamo Pues no sois tan malos Chicos, viene la parte más difícil Que es el puente Espero pasarlo A la primera Porque Es un fastidio Entonces chicos Los veo para la otra ocasión Que es el puente En un momento más Los veo La otra La otra La otra La otra